Todo es para mí un orgullo estar aquí en Puntilla, en este pueblo tan grande y que hace cosas tan grandes para defender los intereses de este pueblo de Andalucía y España en Europa. Me acompaña lo mejor que hay en el partido. De Adolfo, Ausi, Rodrigo, mi presidente del Parlamento Andaluz, Jesús Aguirre, porque nos juntamos con el señor de la República de la República de los Santos Hermitos. ¿Qué queremos pretender aquí? Explicar de una forma muy razonada, de una forma muy normal, lo que entendemos que tenemos que hacer en Europa. Yo creo que el 9 de junio tenemos que ir a votar. Hay que implicar a todo el mundo que vaya a votar porque nos juzgamos mucho. Todas las administraciones, las diputaciones, las corporaciones locales, el 70% de su gestión depende de Europa, depende de su directiva. Que a nadie le sorpresa que si no votan, alguien votará por ellos. Nos juzgamos el futuro de Europa, nos juzgamos muchas cosas, nos juzgamos la PAC y no puede volver a ocurrir el próximo mandato, lo que ha ocurrido hace pocos meses, que los agricultores se han echado a la calle porque entendían que estaban al servicio de Europa y no Europa al servicio de los agricultores. Tenemos que defender el sector primario y lo hago en una tierra que es emprendedora, que tiene una industria agrícola muy importante, que tiene unos vinos que no tienen por qué envidiar al mundo, pero tienen que estar muy bien representados en el mundo. Y para eso llevamos una magnífica número 2, que ha sido hasta ahora consejera de Agricultura y Agua de la Junta Andalucía, que es Carmen Crepo, junto con Juan Inácio Soido. Yo creo que son el acento andaluz en Europa. Tenemos que insistir en Europa. Y voy a decir dos cosas muy importantes que yo creo que podemos entender todo. ¿Qué queremos de Europa? Lo que comentaba el día el presidente de la Junta Andalucía. Queremos que Europa se plantee un plan de agua. La Europa del Norte tiene agua, la Europa del Sur no tiene agua. Se nos olvidó la sequía del 95 en Andalucía. No se nos puede olvidar esta sequía. ¿Qué hemos aprendido de ella? ¿Qué hemos aprendido de los sufridos, sobre todo en la zona norte? En los agricultores, en las industrias, que no ha tenido agua y no tiene agua. Que tenemos que poner medidas estructurales hídricas que puedan solventar los problemas que van a venir, porque cada vez va a haber más sequía frecuente y más intensa. Luego tenemos que preparar el territorio para que cuando llegue esa sequía podamos defender y competir con absoluta normalidad. Y para eso hay que preparar Andalucía. Y ahí el mensaje de Juanma Moreno como vicepresidente del Comité de Regiones y como el hombre que ha puesto el agua encima de la mesa, en los grandes mesas de Europa. ¿Eso qué significa? Ahora mismo actualmente no hay ningún consejero en Europa que tenga competencias de agua. Porque nunca pensó Europa en el agua. Pues ahora tiene que pensar el agua. El otro día Juanma Moreno ponía encima de la mesa que hacen falta de Europa una inversión en Andalucía de 16.000 millones de euros. Fue que plantearse una inversión de 16.000 millones de euros en Andalucía para intentar solventar el problema de agua como idea estructural. Además tiene que haber un comisario con competencia de agua que hasta ahora no había. Él ha ido llamando puerta por puerta para intentar que alguien lo escuche y no había comisarios en Europa que uniesen y se pisen el agua. Y lo que es el tercero, que los fondos europeos, que los que estamos ahora, los Next Generation, puedan contemplar en la próxima edición que se puedan gastar en agua, que ahora no se pueden gastar en agua. ¿Eso qué supone? Que tenemos que plantear reformas estructurales en materia de agua. En todos los libros de estilo de todos los gobiernos de Andalucía y de España y de Europa tiene que estar el agua y los ayuntamientos más. Y nosotros hemos hecho una inversión muy importante y vamos a seguir haciendo en materia de agua. Y el agua, hay que decirlo ahora, después de lo que hemos sufrido con la sequía, no se acaba en el fregadero. Hay que reciclarla y hay que volver a utilizarla. Y eso es un proceso integral que necesita mucho recurso. Pues tenemos que poner todo el recurso en materia de agua y aprender de lo sufrido, siendo más responsables en su uso y que sepamos que no acaba en el fregadero. La segunda cosa que quiero comentar, necesitamos más potencia energética. Y ahí tenemos, y hemos tenido un debate muy importante con la responsable de la energía en España, que es la que, paradójicamente, encabeza la lista de Europa por el PSOE, que es la señora Rivera. O a Córdoba ni la da o agua, no hemos tenido ninguna noticia de ella de agua, ni leada o luz, porque necesitamos energía y nos negó la energía eléctrica. Necesitamos grandes infraestructuras de energía, sobre todo en la zona de Montilla, de Lucena, de Cabra. ¿Por qué? Porque hay muchas posibilidades de inversión extranjera que necesita potencial energético. Y no tenemos capacidad de volcar sobre esa grande autopista que ha planteado el Gobierno de la Junta de Andalucía, y aquí está Adolfo, para que en esas autopistas de energía puedan volcar lo que estamos produciendo también en la zona sur de la provincia como energía alternativa. Y la tercera, necesitamos grandes corredores que nos conecten con Europa. De ahí, los grandes corredores ferroviarios, que se lo dio el tema del puerto de Algeciras. Tenemos una oportunidad con la base militar que tenemos que prolongar a toda la provincia de Córdoba, de ensanchar nuestra base tecnológica, para dar oportunidades a la gente de FPE, a la ciencia y a las tecnologías, porque tenemos gente con mucho talento, que puede hacer cosas en su tierra y no las puede hacer porque no tiene una herramienta que otros territorios tienen y pueden competir. En definitiva, estamos defendiendo la igualdad, la solidaridad, una España mucho más potente y fuerte, lejos de la amnistía que otros pretenden, y centrarnos en los grandes problemas que tiene nuestra tierra. Y es, ahora mismo, agua, luz y grandes corredores. Y, sobre todo, que la paz no esté por debajo de la ambición verde. Es una cosa que sostenía hoy Carmen Crespo en Córdoba. Que la paz es una cosa que hay que revisar y hay que darle a los agricultores a su sitio, porque no pueden trabajar a pérdida. Tenemos magníficos agricultores, pero si compiten de manera desleal otros sectores, terceros países, vamos a tener unos agricultores que están de sol a sol, se dejan el alma para después tirar sus productos, como hemos tenido la oportunidad de ver en la carretera, porque de forma espontánea se han revelado contra la Unión Europea. Si la Unión Europea no plantea la agricultura y la ganadería como un tema prioritario, como el sector primario, estamos enterrando a miles y miles de jóvenes, y miles y miles de agricultores que le están detrás de comer a 500 millones de personas. Somos la despensa de Europa. Pues a ese sector primario lo reivindicamos en una de las zonas vitivinícolas más importantes de Europa, con mucho orgullo, que es Montilla-Moriles, que no tiene que envidiar a nadie, pero que también los nuestros tengan la oportunidad de competir, porque para mí son los mejores empresarios, agricultores y ganaderos del mundo.